Somos potencia mundial papá, solo en Costa Rica tenemos cráteres en medio de la calle Y no crean, este mirador realmente está extremo porque si yo me voy para un lado me mato Y si me voy para el otro también, esto si no puede ser posible, no puede ser posible Que posibilidades hay de que la familia que va pasando se cague en mi carro En este momento estamos pisando playa rosada Les puedo decir que buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy de una vez les voy a ir adelantando que muy probablemente nos vamos a perder Porque vamos a ir a buscar un lugar que yo ni siquiera sé si existe No sé si es real que eso lo tenemos en Costa Rica Pero vamos a ir a buscar una playa de arena rosada Se llama playa rosada en Nosara En la publicación que vi se veía una cuestión paradisiaca rosada Pero no sé si era producto del photoshop, no sé si era producto de la edición Normalmente no me fío de ese tipo de publicaciones pero en Costa Rica todo puede pasar Entonces vamos a ir a ver si la encontramos Y algo que me contaron que me veo en la obligación de contarles Es que lastimosamente el camino que va de Nicoya a Nosara está horrible Me dijeron que si antes se duraba una hora, ahora voy a durar dos horas y media Entonces vamos a ir a ver si es cierto, vamos a encontrarnos un montón de cosas super tuanis en el camino Y vamos a explorar Nosara en general, que es una de las zonas más hermosas de Costa Rica Hasta este punto les puedo decir que la calle está super bien Vamos por calle pavimentada buenísima Pero me dijeron que son varios kilómetros de esta calle pavimentada Y ya después llegamos al terror Pero esta calle está bien salvaje también porque resulta que aquí los muertos O no sé cómo los llaman en sus países Hay lugares donde los llaman policía acostado o reductores de velocidad Son como unas barras de cemento que cruzan la calle para que uno baje la velocidad Para toda la mara que me ve aquí desde otro país Resulta que aquí los muertos, como le decimos en Costa Rica, no están pintados Son del color de la calle, entonces cuando usted se dio cuenta se lo comió Pero también me estoy dando cuenta que así surten más efecto Porque después de que usted se comió los primeros dos Ya usted de 20 no pasa con tal de no comerse el tercero Bichos, ahora sí el camino aquí ya se va poniendo terror Veanlos, los cráteres que salen del suelo Y vamos a ver que nos topamos más adelante Porque apenas estamos entrando en la calle fea Realmente esto es una muy muy triste realidad Porque este es uno de los lugares más turísticos de Costa Rica El gobierno debería de tener esta entrada Que apenas es que no lleguen y le manejen el carro a uno para llegar Ahí va un gimniterror De hecho estaba pensando en comprarme un carro así Se ve como que es todoterreno Literalmente es 4x4 pero como que le hace a todo En este momento estamos a 24 kilómetros Nos marca el Waze Vamos en un sedán, este es un carrito bajo Entonces vamos a tomar el tiempo Vamos a poner un cronómetro a ver cuánto duramos recorriendo esos 24 kilómetros que nos faltan Ya llevamos aproximadamente 30, 40 minutos de Nicoya hasta aquí Y aquí empezó a correr el tiempo a ver cuánto duramos Es que no, esto definitivamente se va a poner heavy Vean estos huecos Vean hasta donde se hunde la llanta No sé si lo van a apreciar Pero es exagerado ¿Cómo va a ser posible? Y así va toda la calle En la cámara no se aprecia lo que se hunde Pero si yo paso rápido por ahí Me quedo sin aro literalmente Vean Ahorita me acaba de rayar un camión de esos que andan vendiendo Que son agentes de ventas de empresas Y pasó desbaratado por todos los huecos Pobre empresa todo lo que va a tener que hacerle ese camión Y eso me llevó a recordar algo que les quiero contar acerca de mi persona Que ustedes no saben ahora que me acordé Y es que hace muchísimo tiempo ya a inicios de la pandemia aproximadamente Yo tuve un trabajo por un corto tiempo Pero tuve un trabajo que era de agente de ventas Aquí en la zona de Guanacaste Entonces yo andaba recorriendo la provincia todas las semanas Me iba quedando en Liberia, en Nozara, en Santa Cruz, en Nicoya Y por eso conozco un poco por aquí Esto que me acabo de encontrar Sí, ya no puede ser Yo caigo ahí, voy a salir a China Para los que nunca han venido por este lugar O para toda la mara que nos ve fuera del país Les voy a hacer un pequeño video introductivo A cómo manejar por este tipo de calles en Costa Rica Porque lastimosamente hay calles así en varios lugares del país Entonces pongan mucha atención Ustedes van muy tranquilos manejando En lugares donde hay sombras de árboles cuesta más Porque la sombra de los árboles le tapan el hueco Entonces usted no sabe si es una sombra o un hueco Entonces esto requiere habilidades avanzadas Usted va a una velocidad normal Por lo menos para llegar un poquito más rápido al destino Sus 30 kilómetros por hora Tiene que ir con ojos de águila Atento porque en cualquier momento Tenemos que hacer una maniobra muy brusca Por ejemplo aquí viene un hueco tamaño familiar Nos lo quitamos para acá, nos lo quitamos para acá Y seguimos tranquilos No se puede perder el control del vehículo Por eso hay que ir ni tan rápido ni tan despacio Para no desesperarse Un hueco por ahí Ahora seguimos avanzando tranquilos Porque al parecer se arregló de un pronto a otro la calle La calle está bonita Pero eso es una trampa señores Eso es para que usted se confíe Y cuando se da cuenta ¡Pam! Se encuentra un cráter de estos Y hay que bajar la velocidad a un kilómetro por hora Y pasar tranquilo Y lastimosamente así nos vamos a seguir encontrando la calle Durante todo el camino Así que espero que estas breves Pero muy importantes recomendaciones de conducción Sobre calles con cráteres de Costa Rica Les haya sido de utilidad Recuerden que para más consejos me pueden seguir en mi Instagram Pero punto muy importante Punto muy importante Decirles que Estas clases no aplican Si ustedes tienen una pick-up 4x4 2022 No las necesitan Agencias que están esperando Para patrocinar este humilde canal Aquí estaría su marca Haciendo estragos en este camino No sé si a ustedes les pasa Pero a mí me pasa Que cuando voy en un lugar como este Que hay que ir a 5 kilómetros por hora Durante mucho tiempo me desespero Ya no sé Si sentarme Si acostarme Si ir pegado al volante Ya no sé qué hacer Es más Tanto es así Que hasta ya me voy a poner a comer Para ver si hago algo diferente Lo bueno es que me voy a comer Una tanela que compramos en Nicoya Los que vieron el video anterior Sabrán de qué les estoy hablando Pero sin mentirles Este es el mejor pan que he probado en toda mi vida Por Dios Qué cosa más deliciosa Ni eso va a impedir que siga comiendo Llegamos Bichos Finalmente Llegamos a Nosara Y me estoy topando con algo bien llamativo Y es que Nosara Está pavimentado Aquí hay pavimento O sea que usted pregunta ¿Y Nosara qué? ¿Tiene calle? Sí, sí Tiene calle pavimentada Pero no le dicen que se dura una hora por huecos Para llegar aquí Llegamos a Nosara Sanos Salvos Y sin perder ningún aro Que es lo más importante Resulta que cuando llegamos aquí Me puse a preguntarle A los locales Cómo se llega A Playa Rosada Que es lo que andamos buscando Y me dijeron Que para llegar a Playa Rosada Hay que ir con la marea baja Es la única manera de acceder Si por cosas de la vida Llegamos ahí Con la marea media alta Y después sube No se puede salir Tenemos que quedarnos ahí Hasta que baje Entonces resulta que justamente Llegamos al mediodía Y está la marea En el punto más alto Vamos a tener que esperarnos Algunas horas Hasta que baje Para ir A empezar la caminata Porque hay que caminar Para llegar ahí Así que por supuesto Mientras esperamos Que sea el momento Ideal Para ir a buscar Esa playa rosada Vamos a ir a explorar Otro lugar de Nosara Por ejemplo En este momento Estamos en un mirador Que no conocía Entre Playa Guiones Y Playa Pelada Vamos subiendo Por el filito De una montaña Y está hermoso Este lugar Y no crean Este mirador Realmente está extremo Porque si yo me voy Para un lado Me mato Y si me voy Para el otro También Tal vez en la cámara No se aprecie igual Pero está muy Muy alto Este lugar Cuéntenme En los comentarios Si ustedes son De los que se mandan A caminar por aquí O si les daría miedo Caminar por este lugar Esta que tenemos aquí Es Playa Pelada Que como pueden ver Es pequeñita Ahí tienen una compañera Liberando chakras Y conectándose Con el mar Y esta que tenemos Al otro lado Es Playa Guiones Es larguísima Y es especial Para surfear De hecho Que aquí fue la primera vez Que me monté En una tabla de surf Si no han visto ese video Se lo voy a dejar por aquí Para que lo vayan a ver Pero está hermoso Este lugar Amigos Realmente fuera de vara Un error aquí Un resbalón Perfectamente Les puede costar La vida Porque está Bastante Bastante Inclinado El camino Es bien angosto Y está altísimo Lo que hay a los lados Es una caída Libre Prácticamente Así que si vienen Por aquí Tengan demasiado Demasiado Cuidado Y por supuesto En un lugar Como este No se puede perder La oportunidad De volar A rappelón No se puede perder 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 Dichos, ahora sí se acerca la hora de la caminata Me dijeron que es una caminata relativamente larga, medio complicadilla Y además tenemos que ir a buscar el lugar del que se sale Porque ni idea dónde es, tenemos que ir a preguntar por un hotel abandonado, me dijeron Entonces vamos a ir a buscarlo, pero antes, primero lo primero Tenemos que ir a recargarnos de energía, no podemos irnos así nomás Así que vamos a ir a buscar la mejor hamburguesa de Nosara Por ahí busquen internet y me recomendaron un lugar que está calificado como las mejores hamburguesas de la zona Entonces vamos a ir a ver si es cierto Por cierto, si nunca han visitado Nosara, aprovecho para contarles más o menos cómo es Es una calle principal como esta que va por aquí, atraviesa todo Nosara Y hay entradas como esta alrededor de toda esta calle Que van a dar hasta la playa y que además están llenas de comercios a los lados ¡Bichos! Déjenme contarles la historia, solo a mí me pasan estas desgracias Y es que resulta que tenía 40 minutos, ya 40 minutos Buscando el lugar donde venden esas hamburguesas Y hasta ahorita alguien me dijo que ya no existe, que ese lugar no está Pero me mandó para otro, para un carrito que actualmente hace las mejores aquí en Nosara Pero llegué y me dijo el brother que no ha abierto Abre hasta dentro de una hora más o menos Y como perdimos tanto tiempo Tenemos que estar ya en el lugar que no sé dónde es Para empezar la caminata hacia Playa Rosada Entonces me va a tocar comerme el pan que compré en Nicoya No sé si por alguna razón ustedes creyeron que era mentira Pero no lo era Es lo que hay Vieran que aquí en todas estas zonas Casi que Costa Rica en general Pero en estas zonas principalmente Es muy normal ver monos por todo lado Aquí va pasando una familia al frente mío Mientras almuerzo Esto sí no puede ser posible No puede ser posible ¿Qué posibilidades hay de que la familia que va pasando Se cague en mi carro? ¿Cuáles son las posibilidades de que los monos que van pasando Vengan y se caguen en mi carro? ¿Cuáles son las posibilidades, man? ¿Qué les hice? Es que se me cagaron por todo lado Por Dios Yo almorzando tranquilo Viendo a la familia de monos Y me pagan con esto Gracias a Dios Este lugar que está por aquí Me va a prestar una manguera Y me va a regalar un poquito de agua Para lavarlo Porque eso se seca Y no hay nada que hacer Ahora nos vamos a trazar Para lo que teníamos que hacer Y nos pusimos a lavar En la playa De hecho que vean lo que les digo Esta recién acaba de caer Y ya está pegada Dios guarde con este sol Dejar eso ahí Aquí vieron que el caso era tan grave Que hasta me prestaron un pañito Y todo Como nuevo Amigos todavía no puedo creer Que ya cuando estábamos listos Para salir tallados con el tiempo Unos monos nos hayan hecho Ponernos a lavar el carro Por Dios Pero bueno Todo pasa por algo Que todo fluya Que nada influya Contamos hasta tres Y nos vamos La cuestión está de la siguiente manera Resulta que uno puede dejar el carro En la playa O en otro lugar Desde donde se puede empezar a caminar Pero es peligroso Porque el carro quedaría muy solo Entonces aquí les va el tip Yo dejé el carro cerca De una cancha de fútbol 5 Que hay por aquí A la par de café estrellitas Que por cierto Café hiper recomendado Por el simple hecho De ser tantuanis Me prestaron la manguera Un balde El trapo Y hasta me terminaron Dejando parquear El carro ahí En el parqueo privado Así que Un beso para café estrellitas Bueno Pueden parquear El carro por ahí cerca Que ahí hay como Flujo de personas Entonces Queda bien cuidado Y después Tienen que venir A la playa Si no me equivoco Esta de aquí Es playa Garza Y caminar Hacia la derecha Caminar hacia el norte Hacia arriba A buscar playa rosada Importante Ya nos pusimos Los mataculebras Porque nos dijeron Que aquí hay que caminar Por arrecife Y que además Solo se puede Cuando la marea Ya va bajando Si no Es creo que Inaccesible O es complicadísimo Llegar Entonces vamos a ver Si nos da la luz Ya va cayendo más el sol Porque salimos más tarde De lo que teníamos planeado De una vez Les voy a decir Yo no sé Si esta playa Es realmente rosada Es realmente rosada Se los dije Desde el principio No sé Que nos vamos a topar Yo trato de mantener Las expectativas bajas Pero vamos a ver Vamos a ver Con que nos sorprenden Al parecer Efectivamente Es casi imposible Venir con la marea alta Porque llega hasta aquí arriba Y que dicha Que nos montamos Los mataculebras Porque vean Por donde vamos Caminando Jamás hubiéramos venido Aquí en sandalias No llegamos Ni a la mitad Y ahora sí En este momento Estamos pisando Playa rosada Tengo que decirles Que me siento Medio estafado Y ya les voy a decir Por qué medio Resulta que Investigando por ahí Acerca de esta playa Me encontré Que hace aproximadamente Unos 10 12 años Si era Muchísimo más rosada Pero después de un terremoto Que me imagino Tuvo que ser El terremoto de Nicoya Como que la tierra Se levantó Y el sedimento Que hacía Que la arena Se pusiera rosada Ya no afecta De la misma manera Tengo que decirles Que hay partecitas En las que Se ve Rosadito Pero prácticamente Lo noto Porque yo venía Con la idea De buscar arena rosada Si yo vengo A este lugar Y nadie me dice Que es una playa rosada Probablemente Ni cuéntame de Que tiene otro color Entonces Por esa razón Es que Estamos medio estafados Porque tal vez La publicación Que vimos La foto que me encontré En internet Era una foto vieja De aquel momento Además Les tengo que decir Que es un paraíso Eso sí Estamos en este momento En temporada alta En Costa Rica Nosara está a reventar No encontré Un hospedaje No había Un hospedaje Aquí Y vean este lugar Estamos casi Casi solos Solo había Una pareja Por allá Haciendo Snorkel Porque el agua Se ve Limpia Se ve Color azul Se ve Increíble Desde el aire Por aquí Les voy a dejar Una escena Para que la vean Entonces Por esa parte La salvamos Porque cuando la marea Está alta Probablemente Esto es un paraíso El agua llega Hasta allá arriba La arenita es blanca Es súper fina Están los palos El bosque Y cuando sube la marea Recuerden que de aquí Es prácticamente Imposible salir Entonces Si ustedes vienen A acampar O algo así Por aquí Que por ahí Vi algunas tiendas Tienen toda la playa Solo para ustedes Así que Amigos Eso es lo que nos encontramos Aquí en Playa Rosada Como les dije Desde el principio No sabía Sinceramente No sabía Que nos íbamos a encontrar No traía expectativas Y a partir de hoy Vamos a bautizar Esta playa Playa Rosadita Para dejarle chance Al marketing Y también Porque si hay Partecitas Que se ven Un toquecito Más rosada Díganme En los comentarios Ustedes Que piensan Por ejemplo Aquí Yo no sé Si es mi cerebro Queriendo encontrar El color rosado Para sentir Que no vinimos En vano Pero yo veo Un poquito Rosadito Incluso No sé Si en la cámara Se va a apreciar Igual a como lo ven Mis ojos Pero hay partes En las que se ve Un poquito rosado Y finalmente Con este Hermoso Atardecer Que nos está Regalando Dios El creador El creador De absolutamente Todo Aquí En playa Rosadita Se acaba El viaje De hoy Espero que lo hayan Disfrutado Tanto como yo Que les haya Ahorrado Una avenida Con muchísima Expectativa O que más bien Les haya mostrado Un lugar Al que ahora Quieren venir A conocer No se olviden De suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida No se olviden